Bueno, dijo uno, pues son pisados, pues chica, un chad, dice, es, las mujeres, las mujeres que ha tenido el marco Papa aguantan más talegazos que ese pisado del Neto Brand. Bueno, pues vámonos a jugar una partida de Fortnite. El que hay en un cerote, lo hay, al otro, al que lo verbió el Neto, lo han baleado y todo. El tres siebras. No. Puede ser, no dice uno, pues los narco, un puso uno, los narcoalcaldes, dice. No, a veces esto es narco. ¿Era narco o es narco todavía? Tuve problemas con... Con gobierno, pues, pero me siguen alentando el buen y el cerote, me imagino. ¿Qué? Mira, ya lleva dos temporadas a cambio el cerote. Eh, perdón. ¿Qué pendejada hace, Watt? ¿Ah? ¿Qué pendejada, Watt? Sí, Watt. Bueno, pues, por una parte está bien, ¿verdad? ¿Qué? Pero se me pone una buena какая. ¡Ah! ¿Qué? 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 está abajo 1 a 11 a ver el combate para arriba no tengo ni enemigos ni enemigos ni enemigos ni yo mataste no tenia minis, ahi viene el amigo ahi venia para aca, ya no se había visto que es curando esta que cazaco, esta es la granada si pues se lo tire el cuando la dejaron mula porque si no se hubiera tirado encima del autobus no pasa nada aquel ya se ha ido pero no se había visto bien guinipú, morimos ahi loco te metí a rifar la boca no se había bajado ya Chuparro Chuparro ¿Qué haces? Good job Good job, papi Ay, tu mamá Quieto, cabrón Cuidado con tu hermana, ¿ok? Cuidado con tu herpanita Puta, vas a tener otro Cuidado con tu hermanita, ¿ok? Cuidado con tu hermana, ¿ok? Mat, ¿no es otra rola? Simón, una niña Malita, fija, ayala Thank you so much Chuparro 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 No sé, sé que el perro va a querer la vieja Cuidado con tu hermana, ¿no? Ay, 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 ay Chica, 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 chica Chica, 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 chica Chica, 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 chica Chica, 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 chica y ahora es normal mate a uno en el mínimo uno de los cincuantos ¿una hermana? no, aquí viene Vamos, Lopi Hay mucha mara afuera Yo vi más mara afuera, Lopi ¿Quieres que me apiece? ¿Qué? ¡Pues puta! Esos misiles, Lopi Vení terror, vení terminando para acá, Lopi Que casaca, Loco, no jodas Es que solo ese quedaba, no más, mirame Yo le había matado al amigo, eh Esos misiles, Loco, me cayeron mal, Loco Mis misilitos se mataron mal, yo por eso me cubrí Ahí, ahí había sido que se habían volado, que se habían volado a revivir Llevabas pescado vos No, está en el agua No sé de quién eres hermano Oh, le di ese imán que yo mate Unos, mis soja, mis soja, mis sojas No, mis sojas Imá praised Guadalupe Que me Mi Mi ¿Vamos acá, Fui? Te voy a tener que ir echando la chalita. Te voy a tener que ir. Te voy a tener que ir. Te voy a tener que ir.